Mi nombre es Sergio Dubinsky, soy el presidente de la empresa de Acotec Sociedad Anónima. El rubro principal es la fabricación de elementos de transmisión mecánica. Es una empresa que se fundó hace 50 años, que la fundó mi padre, y hoy estamos orientados hacia el rubro minero. Es una empresa argentina, acá en la fábrica, está en Buenos Aires, en donde trabajan 60 personas. Además, tenemos una subsidiaria en Brasil, que la abrimos hace 16 años, donde no se fabrica nada, sino que solo se comercializan los productos fabricados por nosotros. Un día apareció alguien de Barriga acá y dijo, señores, tenemos este problema, ustedes nos pueden ayudar. Y sí, la verdad que podemos ayudarlos. Son muchos años de experiencia en el rubro. Y bueno, hasta ahora yo creo que esa es la manera en que realmente la minería va a aportar al país. Más que las regalías, sino dando trabajo específicamente a la industria nacional. Barrick es un abridor de puertas, realmente. Y el hecho de ser proveedor de Barrick te da un estatus especial. Yo creo que no cualquier empresa puede ser proveedora de una empresa como Barrick. Tenés exigencias de calidad, tenés exigencias en plazos de entrega, tenés exigencias de precio, y sobre todo de calidad, porque la industria minera trabaja con productos de primera línea. Yo creo que la actividad minera es un gran multiplicador de la actividad industrial en Argentina, a partir de que empiezan a buscar proveedores en el país. Gracias. Gracias.